¿Qué tal mi gente? Bueno, pues sería una gran noticia para la familia de Daniel Sancho, para su tranquilidad, el hecho de que no fuera a cosa muy, bueno, a la terminible cárcel que tanto está sonando, que en teoría es en la que está, en la que va a entrar, lo que pasa que ahora mismo se encuentra recluido en la enfermería, pues porque está, bueno, de una forma un poco depresiva, lo está pasando mal, y bueno, es el protocolo habitual, ¿eh? Sí, deciros que es el protocolo habitual, no está teniendo trato de favor, según dicen los medios digitales, y bueno, vamos a ver exactamente dónde iría Daniel Sancho, porque si no va a la cárcel de Cosas Muy, ¿a qué cárcel va a ir? ¿Por qué han decidido o van a decir cambiarlo, no? Bueno, nos fiamos de Antena 3 Televisión, la cual da noticias, Antena 3 Noticias, y bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata, porque claro, me he quedado un poco, como casi una noticia de última hora, bastante inesperada, ¿no? El hecho de que Daniel Sancho pueda librarse de esa cárcel tan dura, ¿no? Yo ni me alegro ni me dejo desalegrar, es decir, estos son decisiones de los jueces, a mí que vaya a una cárcel o a otra me da exactamente igual, mi opinión aquí no influye nada, aquí son los jueces los que tienen que dictaminar si al final fue él el que cometió el terrible asesinato a Edwin Arrieta, como todo parece indicar, como él ha confesado y tal, pero vamos a ser respetuosos hasta la última hora, y ya luego, pues, la cárcel que elijan, ya ahí yo poco puedo decir, ¿no? Lo que sí está claro que para, como tema de la noticia es bastante importante, porque estaríamos hablando de una cárcel, bueno, con menores riesgos, una cárcel, bueno, distinta, distinta a la temible cárcel de Cosas Muy, ¿vale? Bueno, se titula Daniel Sancho podría librarse de las temibles cárceles de Bangkok, desde la prisión de Cosas Muy revelan que Sancho se encuentra deprimido y aún en la zona de la enfermería, aunque pronto será trasladado al módulo de asesinato, es decir, que no es un módulo dentro de la cárcel de Cosas Muy, sería otra cárcel, ¿vale? Y eso sería lo que podría, bueno, sí que tranquilizar tanto a Daniel como a su familia, ¿no? Que al final es también quien lo sufre. Bueno, Silvia Bronchalo, como sabéis, la madre de Daniel Sancho ha ido a visitar a su hijo a la prisión de Cosas Muy por segundo día consecutivo en el día de ayer. Sancho permanece aún en el módulo sanitario, aunque ya ha cumplido los 10 días de aislamiento por el protocolo COVID que aún es obligatorio allí en Tailandia, ¿vale? Ya ha pasado esos 10 días, pero oye, en vez de meterlo en la cárcel, pues dijeron, mira, no se siente bien, tiene que estar en la enfermería porque está depresivo y, bueno, es por el protocolo habitual, ¿vale? Que no es por nada. Bueno, el director de la prisión ha hecho algunas declaraciones sobre el estado de Daniel en prisión, ha explicado que el hijo del actor Rodolfo Sancho ha mejorado, sobre todo por las visitas de su madre, aunque aún sigue sin encontrarse bien y presenta síntomas de depresión. Claro, el tema es el siguiente, ¿cuánto tiempo puede estar así? Porque, claro, ¿cuántos presos entran en la cárcel y están depresivos de por vida, no? ¿Qué va a estar de por vida en la enfermería? No sé, no sé hasta qué punto puede estar ahí o si hay un periodo de tiempo en el cual máximo para... Te sientas como te sientas, te vas para la cárcel, ¿no? En fin. Esta sería la razón por la que aún permanece en la enfermería de la prisión. Hay enfermeras y médicos que lo están cuidando, ha explicado el director de la prisión. De esta forma, he querido aclarar también que no se trata de un trato de favor al español, sino que es el protocolo habitual de todos los que, bueno, hacen algo indebido, van a la cárcel y se encuentran en esa circunstancia. Mi pregunta, claro, es que aquí no aparece cuánto tiempo se puede llevar así, porque, claro, con depresión, una depresión no se pasa en tres días, una depresión, trato psicológico, meses y meses, si tu circunstancia no cambia, la depresión no pasa, es decir, por mucho apoyo psicológico que tengas, si tu vida ha cambiado de un giro radical porque creías que te ibas a salvar de esa, y ahora de repente te encuentras que vas a una de las peores cárceles que pueda haber en la zona, pues evidentemente no se va a ir esa depresión, ¿no? Bueno, en el momento en el que los médicos consideren que ya está recuperando, recuperando, vale, recuperando, es decir, no lo van a ver, no lo van a ver recuperarse del todo, pero sí que lo vean un poco mejor, vale. Esto sí, entonces sí aclararía un poco, sí aclararía un poco que, bueno, cuando yo lo vea un poco mejor, evidentemente no va a estar feliz, ¿no? No va a entrar feliz saltando a la cárcel. Abandonará este módulo hospitalario para pasar a ingresar en el módulo regular. Un expreso tailandés que ha estado en la cárcel de Cosas, muy ha confirmado que hay una zona específica para los presos que han cometido asesinato, por lo que Daniel Sancho sería ingresado aquí. Una vez que la policía tailandesa cierre por completo la investigación, pues aún se encuentra examinando los primeros resultados de la autopsia de la víctima y se decida condenar a Daniel Sancho. La embajada ha comunicado que no irá a las temibles cárceles de Bangkok, sino a la cercana y provincial de Suratani, ¿vale? Es decir, iría a otra cárcel llamada Suratani. ¿Qué puede hacer Daniel Sancho en prisión? Otra de las preguntas bastante curiosas que, bueno, se hacen. Sabemos que en las cárceles españolas, pues bueno, puedes ver la televisión, puedes tener libros, puedes hacer pesas, practicar deporte, fútbol. Sabemos que, bueno, puedes incluso estudiar, que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer en las cárceles de allí de Tailandia? El asesino confesó el cirujano colombiano Edwin Arrieta. Puede recibir una visita al día de 30 minutos a través de un cristal, algo que ha aprovechado su madre, Silvia Bronchalo, estos dos últimos días. Además, sus familiares pueden proporcionarle hasta 13 euros al día para que pueda comprar comida en una tienda que hay en el interior de la prisión, que, bueno, se le llama el economato. En otros medios decían 20 minutos, pero bueno. Bueno, dice el director de la cárcel, ha confirmado también que Daniel Sancho se mantiene activo y realiza yoga y gimnasia. Bueno, creo que todo lo que pueda hacer, o sea, yo creo que cualquier persona que pueda hacer deporte y yoga, ya no solo que haya cometido lo que haya cometido, sino en general yo creo que la yoga y el gimnasio, y gimnasia y deporte y tal, creo que es lo más sano que se puede hacer en la vida. Y bueno, si está aprovechando así el tiempo, me imagino que, bueno, se le irá un poquito más, se evadirá de esos pensamientos. Pero bueno, al final, al final, el comedero de coco que va a tener le va a llevar de por vida. Así al final se dictamina que ha sido él el asesino de Edwin Arrieta. Mi gente, bueno, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Os ha sorprendido el hecho de que al final pueda ir a otra cárcel? Aquí están hablando ya directamente, están confirmando desde Antena 3 Noticias, están confirmando que va a ir a otro módulo de asesinato, a otra cárcel que se llama Suratani, si no recuerdo mal, ¿vale? Me pargo con lo que me he quedado. Y bueno, que os ha sorprendido, si no. Al final sí que es verdad que es bueno para la familia de Daniel Sancho porque estarás más tranquilo. Bueno, no sé si más tranquilo, porque al final te meten en un módulo de personas donde asesinan. No sé si eso es mejor. Imaginarse que te toca con un loco perturbado en la misma habitación que te quiere quitar del medio porque dice que tú le miras y a lo mejor ni le miras, ¿no? En fin, no sé si eso al final es mejor o peor. Porque son personas que no le temen a nada, ya han pasado por lo mismo que tú. Pero bueno, creo que estaría en el módulo adecuado. ¿Él ha asesinado? Pues que lo metan en el módulo de asesino. La verdad, si es que al final se dictamina eso, quiero ser respetuoso hasta el final. Si al final se dictamina eso, yo vería bien que fuera al módulo de asesinato porque al final es lo que ha hecho él, ni más ni menos con el Guiñarrieta, ¿no? Así que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.